Sí, muy bien, como les indicaba, en la ocasión de hoy vamos a presentar al ponente Víctor Hugo, pero antes quisiera mencionar lo que es ANGA Technology. Bien, para iniciar quisiera presentar lo que es ANGA Technology. ANGA Technology es una empresa especialista en innovación e implementación de tecnología dedicados a la asistencia técnica, a la capacitación y desarrollo de proyectos, tanto en lo que es pesca y agricultura. La política de ANGA es acercar la ciencia desde el laboratorio hacia el mercado. El equipo de ANGA cuenta con experiencia en diferentes líneas de investigación y desarrollo de sistemas productivos acuícolas para especies de gran demanda aplicando novedosas tecnologías. Entre ellas tenemos los sistemas de reciculación, los famosos RAS, y los sistemas de acoponía, el sistema de biofloc, y también de agricultura simbiótica y otras tecnologías más que demanda el mercado laboral. Si ustedes quieren información acerca de ANGA, pueden escribirles a través del correo ancatexac.gmail.com o también pueden seguirlo a través de las redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, y también cuentan con un canal de YouTube donde pueden ver las demás conferencias que se han realizado anteriormente. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor, ya doctor Víctor Juárez Peña, con el tema aclimatación y cultivo de langostino blanco, litopenio banamey, a baja salinidad en la región Piura. Una breve descripción del ponente, el ponente de Víctor Juárez, es que es ingeniero egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Tiene grado de maestría en agricultura en la Universidad Técnica de Machala, en Ecuador, y actualmente creo que ya recién ha obtenido el grado de doctor en ciencias vitales en la Universidad Nacional de Piura. Asimismo es un consultor externo en lo que vienen a ser empresas, para empresas acuícolas, en el sector langostinero, tanto en Tumbes como en Piura. Asimismo cuenta también con estudios en lo que es piscicultura de tilapia, que se ha realizado en el Cairo, en Egipto. También cuenta con cursos en gestión ambiental. Asimismo cuenta con cursos en la tecnología de bioflop, el cual ha sido realizado en Colombia. También el ponente es docente en la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura, en el área de agricultura. Y actualmente es gerente general de la empresa JHB Camar, donde es director técnico y coordinador de varios proyectos desarrollados, tanto en el gobierno regional de Piura, y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector acuícola. Bueno, sin más preámbulo, estimado Víctor, le cedo la palabra, le voy a habilitar para que pueda compartir. Muchas gracias, John. Realmente agradecer a Anca Technology por la invitación a participar en esta serie de conferencias. Espero cubrir las expectativas de los que nos escuchan y que se hayan unido a esta charla realmente. Contar un poco con la experiencia a lo largo del cultivo de langostino. Bien, voy a compartir pantalla, a ver si me permite. Sí, Víctor, sí, creo que ya puedes compartir, me indicas, por favor. Ya, ok. Vamos a compartir. No sé si... ¿Se comparte la pantalla? Sí, se observa. Sí, se observa, ¿no? Sí, Víctor, se observa. Bien, el tema realmente es algo que llama la atención porque es una especie eburealina, lógicamente que se desarrolla en agua de mar y en agua dulce. Nosotros, digo, porque cuando empezamos a adaptar el langostino de mar a agua dulce, fue una iniciativa de uno de mis socios, el biólogo marino Pascal Piepariz, que es francés, y a raíz de algunas relaciones que tenía en el Asia, ya estaban cultivando langostino, el banamey, en agua a baja salinidad, es decir, agua dulce y venían con bolquetes de sal, le echaban a la piscina la sal y criaban el langostino, ¿no? Eso nos llamó la atención y comenzamos nosotros a trabajar el año noventa y cuatro años atrás, ¿no? En el noventa y ocho, con una iniciativa privada, comenzamos a trabajar el langostino propio de mar a agua dulce, ¿no? Cosa curiosa porque en ese entonces estábamos con el brote del virus del white spot y todos los cultivos se iban abajo, ¿no? O sea, no era rentable producir. Pero bien, entonces en ese marco nosotros comenzamos a trabajar. Pero bien, vamos a entrar un poco a la ponencia a ver de qué vamos a tratar. Ahora sí, comenzamos con esto. Bien, o sea, vamos a ver algunas generalidades sobre el cultivo de langostino en agua dulce, acondicionamiento de infraestructura para la aclimatación, la mezcla de agua mar, agua dulce, siembra de poslarvas, preparación de materiales y insumos para la aclimatación, el armado e instalación del extractivo de cultivo, el manejo del cultivo y los costos de producción en lo que es el cultivo de langostino en agua dulce, alimentación, recambio de agua, controles biométricos, cosecha, tratamiento de qué es lo que se maneja en tumbes y en piura, en lo que es el cultivo de langostino, ¿no? Pero veamos entonces la primera parte. Voy un poco rápido para avanzar. Todos saben que en el contexto nacional la agricultura en el Perú ha crecido en varias especies, se produjo en trucha, en la parte del sur, que ha logrado obtener grandes volúmenes históricos realmente de producción. También ha crecido en el sector marino, que es conchabanico y no se queda atrás langostino, ¿no? O el camarón de mar. Los incrementos significativos se han dado en la zona norte, el langostino sobre todo. Pero una cosa curiosa, el 97% de la producción es por exportación. Solamente el 3%, si hablamos del año 2018, según el FENIPA, 26.769 toneladas se produjeron en ese año y solamente el 3% se consume a nivel interno. O sea, que toda la producción es para exportación. O sea, teníamos que acabar con precios que los marca el mercado internacional, ¿no? Vamos avanzando un poco y entramos ya a la pandemia. 2019, 2020, teníamos un crecimiento bastante alto, de 26.000, pasamos a 50.820 toneladas en angostino. Y lógicamente, con la caída de cierre de mercados y todas las complicaciones de la pandemia, se redujo esa producción, ¿no? Nuevamente, estamos en una etapa de crecimiento, ¿no? Tumbes produce el 89% de la producción y Piura el 10%. O sea, entre los dos, tenemos el 90% prácticamente de la producción nacional de langostino cultivado, ¿no? Es importante que es un cultivo bandera en la parte norte. A nivel mundial, ¿no? El cultivo, dice, la necesidad es la madre de la innovación. Anca es una empresa que dedica a innovar. Y en esta innovación, pues la actividad acuícola también se ha ido evolucionando. En cuanto a camarón, podríamos hablar de cinco generaciones, ¿no? A nivel de cultivo. La generación uno, que es la cultivo extensivo, con producciones de 500 a 3 toneladas, de 500 kilos a 3 toneladas, y estanques de 5 a 10, a 30 hectáreas. Estanques bastante grandes que todavía Ecuador los mantiene. Perú, como es una área muy reducida, pues llegó a reconvertir todos esos estanques grandes a estanques pequeños. Y se ubicaron en la generación 2, la G2, con alimentación complementaria, aireaciones, elevamos la producción de 3 a 12 toneladas por hectárea, y hemos reducido los estanques grandes en estanques de 1 a 2 hectáreas, ¿no? Pero hay empresas en Tumbes que ya trabajan la domesticación de langostino, han mejorado la calidad, la genética, tienen un programa de bioseguridad, y las producciones se logran de 10 a 20 toneladas. cosas que tiene Piura, ¿no? Piura, por ejemplo, de Concuicola, que es la empresa más significativa en el norte, estamos hablando de 600 hectáreas, 640 hectáreas de cultivo de langostino, ¿no? Producción de 10 toneladas por hectárea, ¿no? En estanques de media hectárea, de una hectárea, cubiertas con geomembranas y tipo invernadero. Hemos pasado una generación, pero no son todas, son algunas. En Tumes encontramos empresas, Marina Sol, Fragata, que ya trabajan también cultivos que producen hasta 50 toneladas por hectárea, ¿no? Con sistemas intensivos. Pero no hemos pasado a la G4 ni a la G5. Todavía nos falta entrar en ese nivel. Ecoacuícola, que es la empresa más representativa, podemos estar en una G2 bastante desarrollada por el hectárea que tiene, 600 hectáreas, ¿no? Entran en producción. Han tenido problemas, justamente, mañana tengo una visita a Ecoacuícola, ¿no? Han habido problemas junto con las inundaciones, con la carga de sólidos en suspensión en el agua, pues, y han habido problemas en el cultivo. Pero, todo se hace con agua dulce. O sea, todo es agua del río, ¿no? son 600 o 40 hectáreas, imagínense, ¿no? La cantidad de agua que se requiere para el cultivo de langostino. Lógicamente, tienen también infraestructura en el tipo invernadero para hacer el proceso de adaptación de agua de mar a agua dulce. Si vemos el desarrollo de la agricultura, según las categorías productivas, pues, tenemos los AMIGE, que son los de Mediana y Gran Empresa y está Ecocuícola, están las empresas más grandes. La mayoría de cultivos de langostino, empresas langostineras están en AMIPE, Mediana y Pequeña y Pequeña Empresa, y no hay langostineras en Arel. O sea, definitivamente no hay. Pero, ¿se puede desarrollar? Sí se puede desarrollar en cultivo, sobre todo en langostino y en agua dulce, ¿no? Para poder nosotros producir y tener alguna rentabilidad, ¿no? Estamos hablando de volúmenes de producción, tres toneladas y media en Arel, en AMIPE hasta las 150 toneladas y los que son las grandes empresas, más de 150. Ecocuícola produce alrededor de 2.400 toneladas al año de langostino, ¿no? Entonces, se imaginan la cantidad de producción que tiene. Y veamos un poco ya entrando a la especie en sí, ¿no? El ciclo vital conocido por la mayoría de ustedes es una especie marina que desoba en el mar, o sea, tiene la parte adulta, la vive en el mar, se aparean, desoban los huevos en el mar y pasan toda la etapa larvaria, comienza a generarse parte del soplantum y llega hasta los estuarios, ¿no? O a las entradas de los ríos, llega ya a un estadio de poslarva y es ahí donde se les pesca, pero eso era antes, antes del virus del huevos, antes del 2000, ¿no? En 2000 todo era colección de larvas, ahora todo se produce en laboratorio, ¿no? Pero ya desde las etapas iniciales ya tienen un proceso de adaptación a las diferentes salinidades que está teniendo en su recorrido la etapa larval, ¿no? Entonces, este proceso de mecanismo de homorregulación se lleva a cabo en órganos específicos, las branquias, las glándulas antenales, el intestino, ¿no? Y tienen esta función de transportar todos los iones, especialmente el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Nos perdamos de vista estos iones que son muy importantes para el proceso de muda y sabemos que el crecimiento de langostino se basa en la muda. Si no muda, no crece, ¿no? Entonces, estos mecanismos de transporte iónico se dan en dos formas, el proceso de limitación y el proceso de compensación, ¿no? No tiene que ver con los básicos que debe tener el agua para poder hacer el proceso de muda y el otro es de regulación osmótica. hay también un papel importante que es esta bomba de sodio-potasio. O sea, el potasio es uno de los elementos muy importantes dentro de la fisiología del crecimiento de los langostinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en un medio de baja salinidad y un medio de alta salinidad? Vamos a tener tres patrones de osmoregulación. Una isosmótica que el animal tiene compensado la salinidad interna con la salinidad del medio. O sea, estamos hablando de la hemolinfa, ¿no? Que tiene una capacidad de osmolalidad que la compensa y no tiene mucho esfuerzo, no tiene mucho desgaste en estar equilibrando. En el caso de un ambiente de baja salinidad, un ambiente hipoosmótico, vamos a tener una transferencia de iones en la medida que como deshidratamos un pez, ¿no? Sale la sale del cuerpo y entra agua o se deshidrata, ¿no? Esos son los mecanismos que juegan internamente va a haber la hemolinfa va a tratar de compensar las sales internas con las sales externas. Entonces, va a haber un transporte pasivo de agua y un transporte también de estos iones, sobre todo potasio, magnesio y calcio que son fundamentales para el proceso de muda. En el otro caso, también, estando en alta salinidad, va a haber también una compensación, ¿no? Pero siempre importante la presencia de estos iones. Entonces, teniendo como base esto, podemos entender nosotros qué pasa cuando nosotros hacemos la aclimatación, ¿no? O sea, es fácil cuando está el animal en su medio natural, pues tiene todos los elementos y eso lo constituye cuando hacemos un análisis de agua de mar y un análisis de agua salida, dulce, ¿no? Vamos a tener ese tipo de cosas que nos permitan hacer Entonces, el proceso de muda siempre vamos a tener que es cíclico, ¿no? Está influenciado por los cambios de la fase lunares pero también existen otros factores el oxígeno, el pH, la temperatura, la alimentación, la misma salinidad es más, o sea, dentro de lo que es el proceso de cultivo hay una técnica por decirlo hacia una estrategia de hacer mudar el animal, ¿no? Le causamos un estrés haciendo recambios ¿no? Para que el animal pueda mudar o cambiamos temperatura para que el animal pueda estimular la muda ¿no? Y hacemos una muda sincronizada para forzar el crecimiento del animal. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y el ciclo lunar es sabido porque tenemos los organismos sobre todo langostinos 70, 75% del cuerpo es agua. Lógicamente la luna tiene una gran influencia sobre sobre los líquidos en este caso de la hemolipa, ¿no? Entonces, el proceso es básicamente una absorción de agua, una ruptura de la cutícula para poder después reemplazar el espacio que se llenó con agua con carne, con músculo, ¿no? Entonces, en grandes rasgos como es el proceso de muro, ¿no? Entonces, vemos que las sales en un análisis de agua de mar, tenemos 35 partes de salinidad y de ellas tenemos cloruro, sodio, sulfatos, calcio, potasio, magnesio. O sea, en una muestra de agua de mar, vamos a tener si vamos a lo que es calcio, 400 ppm que diga, miligramos por litro o gramos por metro cúbico si quieren, de calcio, de potasio, 380, más o menos está ahí cerca lo de calcio y magnesio, 1350. Si nosotros hacemos proporciones, hacemos que calcio es uno, potasio uno y magnesio cuatro veces, ¿no? O sea, uno, uno, cuatro. Esa es una proporción que tiene el agua de mar y esa es la proporción que hay que tener en nuestro cultivo en agua dulce, ¿no? Para que el animal pueda crecer, no tenga problemas. Entonces, en base a lo que hay en el agua de mar, nosotros tenemos que llevarlo al cultivo en agua dulce, ¿ok? O sea, podemos tener piura y una ventaja sobre cualquier otro país, sobre cualquier otra zona, ¿no? que mantiene una proporción naturalmente en el río de Piura. El río de Piura tiene una alta cantidad de fosfatos, una alta cantidad de potasio y magnesio, ¿no? El calcio se puede suplir, se puede agregar, ¿no? Imagínense agregar potasio y magnesio en 600 hectáreas que tiene cocuícola, ¿no? Sería no viable el cultivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque el agua lo permite, ¿no? En Suyana hemos tratado de hacer experiencias también con cultivo de langostino y hemos tenido problemas, hemos tenido problemas porque hemos tenido que adicionar cloro de potasio, cloro de magnesio, ¿no? Calcio para poder este que el animal pueda desarrollar normalmente, ¿no? Entonces, son detalles que con las investigaciones hemos ido observando esto. Acondicionamiento de local, o sea, ya teniendo un poco el conocimiento de cómo es la fisiología, los procesos metabólicos, de los iones que son más importantes, que eso es lo que tenemos que llevar en el cultivo mismo, vamos viendo las estructuras, el conocimiento de local, equipos, algunos materiales para el desarrollo del cultivo de langostino, sobre todo lo que es la etapa de aclimatación. O sea, son muchas imágenes para que vean en que se pueden hacer en cualquiera de los ambientes. Estamos hablando de estanques de tierra revestidos con feo-membrana, hablamos de jaulas, ¿no? de jaulas forradas con malla milimétrica, ¿no? Esto es una experiencia en Suyana también, de cultivo langostino, esto es en Birrila, ¿no? Que se hizo también. Infraestructuras que son cubiertas para proteger un poco el ambiente, los virus se transmiten rápidamente, las enfermedades, mantenerlo aislado y sobre todo proteger la temperatura, guardar temperatura, ¿no? Tener Piura, a pesar de que tenemos altas temperaturas, decimos Piura es la ciudad del eterno calor, pero se nota cuando hay invierno, o sea, el invierno y verano sí se acentúan, podemos tener temperaturas de 20 grados que no convienen para el cultivo de langostino, ¿no? Entonces se hacen invernaderos para poder proteger su estanque en ecoacuícola, ¿no? Estructuras para poder desarrollarlos de diferentes materiales, ¿no? Los sistemas de aireación que son necesarios para poder mantener el animal en suspensión, la materia orgánica también en suspensión y no haya una degradación anaeróbica de la materia orgánica nos complica los cultivos, ¿no? El sistema de bombeo de agua para transportar agua dulce, agua de mar, hacer los recambios de agua, ¿no? Siempre con la diferentes sistemas de aireación, ¿no? Los geotanques con sus estructuras para poder ponerlas los sistemas de aireación, ¿no? Sobre todo para los cultivos en bioflow. Esto es un poco darle la idea de que no solamente necesitan estructuras muy sofisticadas para poder hacer la aclimatación. Aquí tienen estas piscinas que las encuentras en cualquier centro comercial, ¿no? Que tienen un volumen de tres a cuatro metros cúbicos y puedes aclimatar hasta cien mil animales en cada uno de ellos, ¿no? O sea, aclimatar hablo de polarua, de PL12 hasta un PL20, 25, ¿no? Para poderlo después ya sembrar en agua dulce. O sea, aquí en estos ambientes es donde se baja la salinidad. Aquí es donde se baja la salinidad, lógicamente con aireación. Entonces, los materiales, piscinas, geotanques, recipientes plásticos, mangueras, tubos de luz, focos, incubadora para artemia, se alimenta mucho con un ánplio de artemia, se controla mucho el pH, la parte de compuestos nitrogenados, el salinómetro que hay que estar graduando la salinidad todos los días hasta llegar a cero, ¿no? El procedimiento de acondicionamiento de los reyes o piscinas, tratamiento del agua de mar, hipoclorito de calcio, vitamina C, de teatrio, sulfato, ajuste de la salinidad. Normalmente se reseccionan las pollarvas en 15 PPT de salinidad, ¿no? Y ya les voy a decir por qué, ¿no? esto por ejemplo es una experiencia que hicimos en el DEPA de Máncora con la asociación de pescadores de Máncora, ¿no? Hicimos un cultivo de langostino, no aclimatamos, todo era agua de mar, sino que usamos la misma técnica para llevar aquí una especie de pre-cría para sacar un animal de medio gramo y llevarlo ya al mar, ¿no? en jaulas como las que vimos ayer, ¿no? Entonces son instalaciones, trabajamos con 120 mil animales ahí en esta experiencia, ¿no? Sistema de equipo de aireación, sistema de filtración para evitar cualquier predador, cualquier contaminante dentro del agua, ¿no? Esto ya es en en Bellavista, también un trabajo que hicimos con el gobierno regional, ¿no? En piscinas, todos los materiales usados para poder aclimatar también y sembrarlos en estanques de tierra. Todo esto es con agua de río Piura, ya con agua de río Piura. No hay diferentes equipos para medir amonio, nitrito, nitrato, ¿no? Algunas experiencias que hicimos, ¿no? En Parachique, también, hicimos una experiencia de pre-cría con el tratamiento de agua. Medimos el cloro residual, filtración, ¿no? Recambios de agua diarios, ¿no? O sea, algo muy artesanal, ¿no? Para cargar el agua de mar, llevamos el agua en tanques, recogida en balde de mar, llevar, y llevamos un metro cúbico para una piscina de las que habían ahí y se mezcla con agua dulce para tener dos metros cúbicos de agua y ahí se recibía el animal con una salinidad de quince partes por mil de salinidad, ¿no? Lógico, todo el agua que ven aquí ha sido desinfectada con clorinada, ¿no? Y se extrae todo el sedimento que pueda haber, entonces te queda el agua así totalmente transparente y bloqueas el cloro con vitamina C o con tiosefato de sodio, ¿no? Entonces, ya estás preparando tú tu piscina para recibir, o sea, no recibimos el animal en agua de mar, la recibimos en una dilución de agua de mar con agua dulce de quince partes por mil de salinidad y eso lo conversas con el laboratorio, al laboratorio le dices, ¿sabes qué? Voy a comprar larva, pero quiero que me la climates, tú la tienes en treinta y cinco, bájamela a quince, ¿no? Ellas te lo pueden hacer en un par de horas, te lo pueden hacer de un día para otro, no tienen ningún problema, ¿no? No hay un estrés significativo que pueda causar mortalidad, eso se puede hacer, o sea, bajar hasta quince, pero de quince para cero, si es, hay que hacerlo lento, ¿no? y aquí estamos viendo ya los parámetros, la salinidad, temperatura, ya estamos haciendo la la siembra, ¿no? Estamos viendo la siembra, también ahí, un chico de la universidad, haciendo aclimatación para poder soltar los animales dentro de la piscina, o sea, empezamos con quince partes por mil de salida, igual, esto es en, sí, en, ¿cómo se llama? Máncora, dos mil diecisiete, se compran las larvas en cajas, ¿no? Siempre pidiéndole que la clima tenga quince partes por mil de salida, la compramos en Marina Sol, ¿no? El contaje, el pesaje, ¿no? El despacho de transporte de las podlarvas. Lógicamente, tú pides que tengas certificado de que está en libros de White Spot y HHNV. Despacho de podlarvas, generalmente, son doscientos cincuenta pelgramos, doscientos cincuenta pelgramos, o sea, quiere decir que en un gramo hay doscientos cincuenta podlarvas. Te las pueden vender de cuatrocientos, o sea, es mucho más pequeñita. Como también hemos tenido la oportunidad de comprar animales de ciento cincuenta pelgramos, o sea, en un gramo hay ciento cincuenta podlarvas, son bastante grandes en comparación con una de cuatrocientos pelgramos, ¿no? Entonces, es mejor comprarlas de mayor, de menor número, o sea, ciento cincuenta, doscientos pelgramos. Entonces, se lleva, se transporta en cajas de quince litros, puedes transportar según la distancia en cada caja siete mil a cinco mil podlarvas por caja de quince litros de agua, ¿no? Fácilmente transportable. Tumbes transporta no en cajas sino en tumbes, a ver si cortan. Pueden cortar el sonido, por favor. Tumbes, por ejemplo, no transporten cajas, transporten cilindros con aireación. O sea, les es más fácil porque a la hora de la siembra ponen una manguera y siembran directamente, ¿no? al estanque. Acá son para estanques en geomembrana, estanques pequeños y transportes donde tú vas a recibirlas y puedes contabilizar, ¿no? Cuántos animales van por caja. Nuevamente, diferentes ambientes. Este es un no sé si aquí estamos recibiendo las larvas aquí estamos recibiendo las larvas ¿no? de la parte en Bellavista ya en agua dulce en agua y perdón en agua quince partes por medio de salinidad. Ustedes ven la la acondicionamiento que se hace con tuberías, mangueras, o sea, es bastante fácil, por decirlo así, si alguien quiere hacerlo para poder desarrollarlo en geotanques se puede hacer fácilmente, ¿no? No, no es muy complicado, no necesitan mucha inversión para hacerlo. Sigamos. Bien, entonces, la adaptación de langostina de agua de mar a agua de baja salinidad. Los diseños, como le digo, cualquier infraestructura donde tú cultivas peces de agua dulce, puedes acondicionarlo para hacer el langostino, ¿no? Nosotros hemos hecho en Suyana, estamos en Tarapoto también, pensando también hacer el cultivo de langostino en la zona de Tarapoto y poder desarrollarlo. O sea, allá se cultiva el camarón de Malasia que es propio de agua dulce, pero langostino, ¿no? Entonces, tienen las instalaciones que nos de repente algunos los tiene, todo el manejo para hacerlo, los protocolos o máquina o simplemente instalación de geomembranas, puedes tener un módulo tranquilamente para producir por cada tanque unos 500 o 400 kilos de langostina. Entonces, en Suyana también instalaciones pequeñas que pueden tranquilamente instalar. Si alguien quiere entrar, esto es en Lambayeque, instalamos, nosotros hemos instalado varios centros con los proyectos PENIPA, ¿no? Instalación de los sistemas de aereación, los geotanques, el sistema de desagüe, todo, ¿no? Bien, entonces, como dato práctico también, me dicen ¿qué potencia de blower necesito para un estanque? Pues, simplemente, ¿cuánto quieres producir? Estamos hablando de 500 kilómetros de biomasa por un HP. Lógicamente, que va a depender mucho del SOR y del SAE de cada uno de los equipos. Puedes usar un aerosplash, puedes usar un blower, puedes usar un variador de paletas, o sea, depende de lo que vas a utilizar, ¿no? Pero en general, para producir 500 kilos con un HP en potencia, tranquilamente puedes producir sin tener problemas o complicaciones. Para la aclimatación, sí, yo recomiendo blower, ¿no? Por el tipo de partícula, de movimiento del agua, ¿no? Y hacemos un aerosplash, el aerosplash es mucho más fuerte el movimiento de agua y para las larvas eso les va a pasar un deterioro o un estrés. Entonces, ¿de dónde sacamos la relación de manguera microporosa que se utilizan justamente para los blowers, ¿no? Tenemos que ver mucho los pies cúbicos por minuto que necesitan y estamos hablando de manguera difusora de aerotubo de dos, de una pulgada de diámetro externo por una por media pulgada interna, ¿no? Entonces, en base a esto y teniendo las relaciones que se hacen con el SAE, con el SOR, podríamos nosotros estar recomendando este dato que está acá. Por cada metro cuadrado de fondo necesitaríamos 0.6 metros de manguera difusora, de manguera esta aerotubo, ¿no? Un tanque de 40 metros cúbicos que es 7 metros de diámetro, pues va a necesitar más o menos 22 metros lineales de manguera microporosa, para poder tener una buena transferencia de aire y de oxígeno en el agua, ¿no? Genera un buen movimiento, genera buena cantidad de oxígeno hacia el agua, ¿no? sea como un dato para, hay mucha forma de calcularla, pero vayamos a lo práctico, ¿no? Entonces necesitarías una parrilla de 4 metros de manguera microporosa, si son 6, ya tienes 24 metros lineales, ¿no? O sea que con 6 parrillas de un estanque están bastante bien. Hay que mirar siempre que la distancia del blower hacia el tanque tiene que ser lo más cerca posible, porque hay pérdidas de eficiencia por la distancia de la tubería, cada 4 metros nosotros perdemos el 2% de eficiencia en la transferencia de aire hacia el estanque, ¿no? Entonces seguimos la manguera microporosa, la forma como disponerla dentro del estanque para que haya una buena dispersión de las burbujas, sobre todo de la materia orgánica que se acumula en los estanques. Estas son las parrillas que nosotros diseñamos tubo de PVC 1, 2, 3, 4, 5 tienen 80 centímetros de largo la manguera son 4 metros en cada parrilla ¿no? Son 6 parrillas tienen 24 metros ¿no? Y todos los accesorios que se requieren para armado. Generalmente todo es con rosca ¿no? Todo es enroscable se desarman ¿no? Cuando uno los pega siempre termina despegándose porque como metemos aire el aire entra aire caliente entonces se despegan ¿no? Y también el movimiento se te despega una parrilla dentro y ya no te bota la burbuja particulada ¿no? Entonces necesitamos que salga burbuja pequeña entonces lo hacemos todo con rosca y con aquí estamos haciéndolos nosotros mismos los confeccionamos ¿no? Hay diferentes tipos ¿no? Aquí ven ya instalados se les ponen unos muertos ahí porque si no se levantan ¿no? Con mangueras ¿no? El aire y va acá uno otro tipo tipo parriñonadas que también se pueden hacer otro tipo tubo y manguera tubo y manguera ¿no? Se puede poner a lo largo los venden también en el mercado los discodifusores los tréboles que son dispositivos para unir el problema es que cuando tú doblas la manguera así ya causas un esfuerzo y terminan por romperse aquí se agrietan y más aún si les da el sol se resecan terminan rompiéndose y al final no te sirve esto la otra es que si los haces muy largos parecen orejas de conejo ¿no? se levanta el aire con el aire y ya no te da una buena distribución en todo el estante ¿no? o sea hay sus problemitas ahí el otro también es un sedimentador ¿no? que se necesita para poder sacar y mantener limpio el cultivo sacar la materia orgánica excedente ¿no? trabaja con air leaf o sea con el mismo aire se le conecta en la parte inferior y a través de la fuerza del aire va sacando el agua del fondo hacia otro tanque donde los sedimentos se van a depositar y nuevamente se va a recircular esa agua también hemos hecho uno que funciona muy bien el agua entra entonces ven el agua del tanque viene a través de esta tubería entra al cilindro y el sobrenadante nuevamente cae acá si tú le sacas un análisis o una muestra con aquí vas a encontrar que no hay materia en suspensión y si lo pones acá acá hay un montón de materia en suspensión ¿no? en lugar de estar sifoniando el estanque pues con este simplemente lo están manteniendo con una materia orgánica en baja cantidad y estos son otro tipo hecho con cilindros o clarificadores ¿no? que tienen la misma función ¿no? ingresa por acá entra al estanque por acá botamos los residuos todo lo que se ha sedimentado y la parte superior bota el agua ya filtrada o sedimentada y aquí viene el air lift ¿no? una parte de acá se conecta a la manguera de aire el agua entra por aquí el aire la ayuda a subir entra acá y sale por el otro tubo que entra al estanque ya ok entonces vamos a la preparación del agua del agua de mar ¿no? para recibir las larvas o sea la salinidad que nosotros tenemos que tener en esta piscina con aireación ¿no? están entre 15 y 17 ppt ¿no? de salinidad ¿cómo la mezcla? pues te traes un pico de agua dulce pues si no va a ser la relación en proporción cuántos de agua dulce tienes que echarle para lograr 15 partes por mil de salinidad para eso tienes el salinómetro y la ajusta esta salinidad se la das al laboratorio y le dices esta es la que quiero para mi despacho entonces el agua tiene que estar filtrada con malla de 10 micras nosotros hemos estado en el campo el agua generalmente en estas épocas de lluvia viene cargada de arcilla ¿no? materia en suspensión y un poco para ponerla transparente echamos sulfato de aluminio ¿para qué? para hasta dejar decantar todo flocular todo lo que tiene y de ahí sacamos el agua la ponemos acá y le echamos cloro la clorinamos o sea toda esta agua la clorinamos con 15 ppm de cloro activo y la declorinamos con vitamina C ¿no? entonces aquí hay el agua lista para recibir nuestros animales ¿no? aquí no le echamos nada de sal de nada porque tiene el agua de mar y el agua de mar tiene tiene su ¿cómo se llama? calcio sodio potasio magnesio ¿no? entonces recibimos tranquilamente nuestra larga podemos usar para ajuste de la salinidad esta fórmula ¿no? la usan mucho para lo que es mantenimiento para para la reducción de la salinidad ¿no? generalmente aquí estamos con dos metros tenemos dos metros más para subirle entonces simplemente vamos agregando agua dulce hacemos el cálculo de cuánta agua dulce tenemos que agregarle y cuánta salinidad tenemos que llegar generalmente son quince días de aclimatación empezamos con quince ppt y terminamos con cero punto cinco ppt de salinidad otros terminan en uno entonces eso quiere decir que tu estanque si tienes un geotanque le echas sal sal marina y lo tienes en un parte por mil de salinidad y ahí ya puedes sembrar tu podlarva climatada ¿no? otros simplemente estanque de tierra con agua del río que generalmente piura la salinidad es cero punto cinco la salinidad pues agua salada el que ha venido acá a piura y ha tomado un café salado el café ¿no? o sea esa es la particularidad del agua de piura no tiene sal salinidad entonces se hace la mezcla y obtenemos la salinidad deseada ¿no? quiero de quince bajarlo a trece cuánta agua dulce tengo que echarle quiero bajarla a doce cuánto de agua dulce tengo que echarle ¿no? bajo esta fórmula ¿qué pasa cuando ya nosotros estamos ya para trasplantar ¿no? y resulta que nuestros estanques aquí teníamos tres tres geotanques el uno el dos y el tres tenían calidad ciento sesenta el otro cien el otro ciento noventa y cinco ha sido llenado con la misma agua ¿no? calcio dureza perdón no sé cómo tratar esto de aquí vamos a ver si lo puedo calgar ya dureza cálcica setenta y tres cincuenta y nueve cincuenta y nueve dureza magnésica treinta y tres veintiuno ocho este análisis lo hemos hecho en la universidad el ion calcio veintinueve ion calcio veinticuatro veinticuatro estamos hablando de los estanques donde van a ser trasplantados la larva aclimatada el ion ion potasio treinta uno punto nueve y treinta y ocho ¿no? el ion potasio y el ion magnesio por otro lado ocho cinco y dos o sea esto es el agua de poechos no anda de suyana ¿no? o sea son carentes en magnesio y en potasio ¿no? muy bajo entonces si lo comparamos este es el análisis del agua dulce de los estanques si lo comparamos con el agua de mar ¿no? con el agua de mar que tiene cuatrocientos de calcio tiene potasio trescientos ochenta y tiene magnesio mil trescientos cincuenta si nosotros lo llevamos esta estaba en dos partes por mil de salinidad creo que estaba el agua del estanque dos partes por mil de salinidad y teníamos que llevar eso en proporción si este tiene treinta y cinco partes por mil de salinidad tendría que llevarlo yo a dos partes por mil así aquí hemos hecho una simulación con cinco ppt ¿cuánto tendríamos que tener de calcio cincuenta y siete? ¿cuánto tendríamos que tener de potasio cincuenta y cuatro? y de magnesio ciento noventa y dos ¿qué? ppm miligramos por litro eso es lo que debería tener nuestra agua para simularse al agua de mar ¿no? hacer una proporción ¿no? entonces ¿cómo la hacemos? ¿no? entonces nos dicho el agua de mar tiene cuatrocientos de calcio trescientos ochenta de potasio y trescientos de magnesio el agua dulce que dos partes por mil de salinidad ¿no? había nos encontrado que tenía veintidós de calcio veintiuno de potasio y setenta y siete de magnesio ¿no? eh es lo que tendría que tener llevándolo a proporción de treinta y cinco a dos pero al hacer análisis del agua encontramos que tenemos veinticuatro tenemos uno punto nueve y cinco si vemos calcio no le falta calcio está bien pero le falta potasio debería tener veintiuno y tiene uno punto nueve magnesio debería tener setenta y siete y tiene cinco ¿y cómo consiguió este dato de acá? pues simplemente haciendo la proporción si miren con el magnesio tiene el agua de mar que tiene treinta y cinco partes por mil de salinidad es mil trescientos cincuenta ppm de magnesio pero si yo tengo dos partes por mil de salinidad este dos ¿cuánto debo tener yo de magnesio ahí? debo tener setenta y siete una regla de tres simple vas asumiendo cuánto debería tener tu agua con dos partes por mil de salinidad ya pero lo quiero tener en uno o la quiero tener en cero necesitas más más sale necesitas ¿no? entonces aquí para el caso nuestro lo llevamos en dos partes por mil de salinidad y hicimos el análisis y vimos cuánto le faltaba ¿no? entonces la diferencia calcio le falta cero no teníamos que echarle nada ¿cómo se llama? en potasio diecinueve ochenta y uno en magnesio setenta y dos setenta y dos que ppm o gramos por metro cúbico si nuestro volumen de piscina tiene cuatro punto tres metros cúbicos de agua entonces yo hago la relación en función a mi volumen de agua ¿no? y nuevamente una relación tres simple ¿no? corrijo primero veo cuánto volumen tengo si es redondo circular mi geotanque pi por radio al cuadrado simplemente cuatro punto tres es el volumen de agua entonces yo ajusto las cantidades necesito tener setenta y dos gramos por metro cúbico ¿no? y tengo cuatro punto tres metros cúbicos de agua pues necesito trescientos dieciséis punto seis gramos de magnesio ¿no? tengo que echarlo como una sal ¿no? igual calculo yo el potasio y calculo el calcio y eso tengo que adicionarlo en el agua ¿no? entonces trescientos dieciséis gramos y ochenta y seis gramos de potasio ¿y cómo lo obtengo? tengo cloro de magnesio pero está al cuarenta y siete por ciento ¿no? ok son trescientos dieciséis ¿no? que necesito y solamente esta sal tiene cuarenta y siete entonces digo ¿no? eh cuarenta y siete por ciento trescientos dieciséis el cien por ciento ¿cuánto será? o sea voy a tener que prácticamente duplicar esa cantidad para lograr tener trescientos sesenta y seis dieciséis gramos de magnesio ¿no? para el caso de de potasio igual tiene sesenta por ciento el cloro de potasio trabajo con el sesenta por ciento ¿no? y asumo también la cantidad que tengo que agregar igual para el bicarbonato igual para el calcio para todos los productos que yo tenga que adicionar todo se hace con análisis químico análisis de agua ¿no? ¿ok? espero que se haya entendido voy a dejar la diapositiva de todas maneras para que las puedan revisar ¿no? es una cuestión de cálculos bastante sencillos para poder compensar la sal ya tenemos lista el agua simplemente compramos las poblarvas hacemos la climatación ¿no? esto es el despacho que hace coacuícola ¿no? esto de aquí que ven ustedes al lado derecho pues son las muestras para contar hay una dos tres cuatro cinco seis muestras para contar las poblarvas y calcular el pelegram ¿no? este es en el laboratorio de de coacuícola que recién lo han inaugurado el año pasado están vendiendo ya ellos poblarvas antes no vendían teníamos que irnos al ecuador a comprar poblarvas o teníamos que irnos a tumbes a comprar las poblarvas ahora lo tenemos en sechura ¿no? entonces ven estas son las poblarvas recién producidas estas poblarvas están bastante pequeñas son cuatrocientos cincuenta por gramo o sea cuatrocientos pelgramos cuatrocientos animales ¿y por qué? porque hacía frío ¿no? normalmente esto debe estar en treinta en treinta grados estar en veintiocho y le habían sacado a temperatura ambiente y bajó un poco más ¿no? y todavía le falta no está en PL8 tiene que ser PL12 o sea no se compra en PL PL10 para abajo no PL10 para arriba PL12 es lo más recomendable te lo más muestras se devuelve y de ahí es donde se saca para contar ¿no? ¿qué es lo que tiene que tener? libre de virus buena actividad natatoria 95% de sobrevivencia hepatopar que con tubulos bien formados se sabe a nivel de microscopio libre de vibrios o sea todos estos tienen que ser como análisis ya tienen que hacerle análisis moleculares para que descarten eso sin necrosis pruebas de estrés de temperatura salinidad pruebas de sobrevivencia toda sobrevivencia al 95% ¿no? esto es como se muestrea se saca se pesa una cantidad ¿no? de todo el poco de larvas se pesan dos muestras ¿no? y ese poco de larvas se pone a contar ustedes ven esa hipodérmica que está al lado con la aguja torcida pues con eso se cuenta ¿no? igual para el otro son dos muestras uno que cuenta el el de la de la laboratoria y el otro que es el comprador ¿no? entonces esto bueno de ahí ya viene todo el proceso de resección el manejo la limpieza el el sifoneo y el recambio de agua diario ¿no? esto lo hicimos en el campo en Suyana ustedes ven el agua el canal pasa por acá estos son los tanques de almacenamiento de agua dulce que han sido tratados con sulfato de aluminio después tratados con cloro y eso se utilizaba para hacer los recambios ya en la piscina ¿no? aquí vemos la aclimatación también ustedes ven la cantidad de agua llegan con casi 15 de oxígeno 12 de oxígeno en la bolsa ¿no? entonces porque vienen insufladas con oxígeno puro ahí se están liberando las poslarvas van saliendo poco a poco ¿no? ese día se les da solamente Nápoles de Artemia y al siguiente día ya comienzan a alimentarse 12 veces al día ¿no? se les va dando el alimento en el otro lado también aquí se está haciendo la aclimatación se les va agregando el agua de la piscina a la bolsa se supone que tiene la misma salinidad pero la temperatura ya se ha aclimatado poniendo la bolsa ahí ahorita lo que estamos aclimatando es el pH ¿no? se va agregando poco a poco el agua y se va a soltar ¿no? es un trabajo que se hace muy este tedioso cuando son imagínense 100 bolsas 50 bolsas pues obtumbe lo que hace es compre el cilindro y simplemente mete agua al cilindro bota agua y ya los aclimata ¿no? bien vamos a seguir no sé qué tiempo tengo la piscina vamos a tener esto el alimento o las heces se van acumulando y van a tener que ser extraídas del medio nosotros ¿qué hacemos? con una con una tubería una manguera y sifoneamos ¿no? se llena de agua se saca por sifón todas las heces se detiene la aireación y todo eso se y hacemos el efecto remolino ¿no? hacemos recircular el agua con con baldes para que de vueltas y todo se centre aquí en el medio y podemos sacar todas las heces animales muertos lo que vamos a tener es esto miren la cantidad de de heces de alimento también no consumido y animales muertos que salen ahí pero también salen algunos animales vivos que están activos porque van atrás del alimento también y se van separando y nuevamente se devuelven al estado aquí están las poblarvas se van contando también vamos viendo el crecimiento cada día se le toma se le hace un monitoreo ¿no? ustedes ven el color del agua ¿no? sobre todo trabajamos con bioflop ¿no? con probióticos el animal crece más rápido se ahorra mucho más en en alimento logramos acá el 100% de sobrevivencia de lo que llevamos ¿no? y ya estamos acá trasplantándolo ¿no? aquí ven los ejemplares vienen bien pequeñitos y este es el animal ya que pasa para para pre cría este es el estanque que está condicionado para el trasplante con tecnología bioflow ¿no? ustedes ven el color del agua esto fue el marzo el 7 de marzo del 2022 ¿no? esos son comederos llenos de langostino ¿no? el langostino ya llegó a un gramo y medio en 30 días ¿no? para una vez que ha cosechado la aclimatación lo puede llevar a pre cría como es en nuestro caso o lo puede llevar a siembra directa en gorde o en jaulas o en geotanques ¿no? en cualquiera de los o sea la aclimatación son 15 días ¿no? son 15 días pasamos hasta 0.5 PP PPT de salinidad estanque mide duración 100 días 28.4 individuos por metro cuadrado tras alimentación de 35 a 1.3 por ciento frecuencia una una dos tres cuatro cuatro veces al día y en pre cría con el tipo de alimento también ¿no? o sea la aclimatación y ahí están que de tierra ¿no? para engorde esto fue en en San Cristo Cristo nos va a en San Clemente esta es otra parte también densidad veinticinco mil poblar en este metro cúbico para transporte con aireación con oxígeno ¿no? o sea la botella de oxígeno con aireación para transportar veinticinco mil poblar ya aclimatadas en agua dulce por metro cúbico ¿no? talla treinta y cinco pelégramos o sea llegaron de doscientos cincuenta pelégramos y los hemos sacado de treinta y cinco pelégramos ¿no? aireación permanente aquí estamos ya haciendo lo mismo aclimatamos dentro del tanque y de ahí simplemente con manguera lo bajamos al estanque ¿no? aquí estamos sembrando ¿no? otra cosecha son carcales ¿no? vean la cantidad de poblarvas se pesa lógicamente previo a eso se hace un muestreo para ver cuántos animales hay en un gramo cuánto pesa esto ya tenemos cuántos animales ¿no? se va a llevar en caja de tecnopor con aireación un mototaxi hasta la parte donde se van a ser sembrados ¿no? la aclimatación hicimos en un colegio ¿no? otros sistemas ya más sofisticados es tumbes ¿no? miren este ambiente totalmente cerrado esta parrilla de aireación hidráulica se subía y se bajaba ¿no? ya es un poco más este es el blower que mueve todo esta piscina también otra forma de aclimatación 2.500 por metro cúbico ¿no? es un rayo de 9 metros de diámetro 60 metros cúbicos 25 días ya está sacando al animal ya para prengor ¿no? siembra de juveniles igual y aquí poníamos la caja de sobrevivencia también una caja de sobrevivencia a la siembra sembrabas ahí ponías 100 animales a los dos días venías y contabas cuánto era la sobrevivencia haciendo los los muestreos con atarraya ¿no? haciéndoles biometría peso y talla van reciendo ¿no? la cosecha ya final con atarraya animales de 16 gramos ¿no? ustedes lo pueden ver ahí es agua dulce no es agua de mar ¿no? o sea que es totalmente viable ¿no? en jaulas ¿no? una embarcación animales transportados ahí después de de hacer una precria en tierra llevados con oxígeno hasta la zona de cultivo esto fue un cultivo de ponchabanico y langostino ¿no? aquí ven ustedes estamos sacando y sembrando dentro de las jaulas ¿no? también muestreos ¿no? para verlos animales como no se puede empezar por el movimiento pues hacíamos un peso volumétrico ¿no? muy ejemplares ¿no? también sacamos animales de 13 gramos ¿no? esto es también en jaulas pero en agua dulce esto es en la laguna de Ñapique ¿no? también en jaulas mucho más sencillas ¿no? en faña de guayaquil igual para poder sembrar ¿no? 12 jaulas y también cosechar jaula de 2x2 por 1.2 necesidad de 300 por metro cúbico tiempo 90 días tasa de alimentación de 6 a 1.3 ¿no? en agua dulce ¿no? y aquí ven los comederos el animal como salta comiendo en la jaula en la cosecha ¿ok? o sea para geotanque igual ¿no? vemos aquí los animales miren el animal animal de 5 gramos en 35 gramos en 35 días y la cosecha en los 100 días 16 gramos ¿ok? ¿ok? y veamos no sé si tengo tiempo un poco los procesos un poco como planteamos nosotros la aclimatación 15 días de 50 pelégramos pasan a una pre-cría de 30 días de 0.3 gramos a 1 gramo se cosechan y se trasplantan a 90 días de 12 16 gramos ¿no? necesitas esta infraestructura para poder hacerlo ¿no? la densidad y capacidad de carga va a depender de lo que nosotros queremos se puede planificar el módulo ¿no? aclimatación 15 días en un tanque pasa a pre-cría 30 días luego se cosecha pasa al tanque de engorde por 90 días entonces ya tenemos 6 meses y para cosechar sembramos 150 mil animales cosechamos 92 mil un promedio de 966 kilos casi 450 kilos cada tanque ¿no? y podíamos nosotros hacer lo mismo la misma aclimatación la usamos volvemos a aclimatar volvemos a descartar este volvemos a sembrar y hacemos una rotación de los estanques el hecho que nosotros en 24 semanas tenemos dos cosechas ¿no? y que al otro semestre nuevamente dos cosechas más son cuatro cosechas al año esto con un módulo si duplicamos ese módulo vamos a tener algo más interesante ¿no? ya no son dos siembras son cuatro siembras son ocho cosechas y hablamos de volúmenes un poco mayores en geotanques ¿no? viendo los costos de producción ¿no? asumiendo la semilla el alimento para cada una de las etapas y luego la mano de obra los insumos y materiales para la aclimatación y el engorde pues tendríamos una un margen de dos mil ciento setenta y seis dólares por este tanque ¿no? por cosecha ¿no? de novecientos centímetros por cada dos tanques cosechados ¿no? pero aquí el precio en ese entonces eran diez dólares el filo del angostino que son treinta soles treinta y cinco soles que es lo que está más o menos ahora ¿no? que es vendible ¿no? el angostino estamos hablando de cola estamos hablando de entero si hacemos un flujo de caja anualizado vamos a tener un BAN de doscientos veintiún mil un TIR de cuatrocientos ocho y un beneficio puesto de uno punto cero ¿no? o sea haciendo una simulación de producir en geotanques seis ocho geotanques ¿no? entonces he tratado de de mostrarles más o menos la viabilidad de poder hacer un cultivo de langostino en ambientes que no necesitamos pues veinte hectáreas diez hectáreas ¿no? estamos hablando de ambientes pequeños ¿ok? espero que les haya cubierto las expectativas ¿no? y cualquier pregunta me estoy a su disposición muchas gracias buenas noches doctor doctor buenas noches si doctor yo le quería preguntar aquí en la ciudad de Iquitos no hay mucho movimiento de camarón no hay crianza entonces tenemos un site productivo y que recién estamos instalando la tecnología Bioflok ¿no? para que pueda ser rentable el Bioflok nos han recomendado comenzar con al menos unos diez dos doscientos a cuatrocientos metros cúbicos entonces como en mi persona en mi empresa tenemos solamente unos cien metros cúbicos nos gustaría comenzar con camarón me gustaría saber cómo cómo contactar con usted con su empresa con para poder conseguir los camarones buenas noches buenas noches a ver entendamos camarón porque en Tarapoto por ejemplo siempre hay camarón de Malasia que es camarón de agua dulce ¿no? ahí está nuestro amigo Gastelú José Gastelú y él produce semilla ¿no? el problema con camarón de Malasia un poco para que tengas la diferencia el millar de o largo de camarón te lo ven en ciento cuarenta soles el millar ¿no? en Piura en Cechura lo que te puede costar un millar de langostino son cinco dólares ¿no? o sea para ver la diferencia solamente en una inversión inicial o como capital de trabajo para poder operar ¿no? eh el langostino de mar que ha sido adaptado al agua dulce eh tuvimos una experiencia también llevamos a Tarapoto ya animal aclimatado agua dulce para sembrar pero nos vemos con la sorpresa que son muy agresivas las aguas de Tarapoto tienen muchos muchos predadores ¿no? el alarma del langostino sí es bastante delicada en ese sentido y la otra es que no se hizo un análisis de agua para poder suplir las sales y los iones que necesita el langostino por eso hay una diferencia tremenda entre lo que es camarón y lo que es langostino ¿no? por eso cuando tú me preguntas por camarón yo asumo que estás hablando de camarón de Malasia no acá estamos hablando de langostino que no tiene tenazas ¿no? no tiene las que las que tiene el camarón gigante tiene unas que las bastante grandes no esto es diferente ¿no? entonces sí se podría hacer una experiencia porque habría lo primero que habría que ver es el agua hacer un análisis de agua ¿no? ahora mi empresa te dejo los datos se llama JHB Camarsa estamos en Tarapoto también ¿no? estamos desarrollando cultivos ahí y nuestro día también es entrar con con langostino ahí en la zona ¿como qué tipo de depredador estuvo doctor como Bujur, Quisfasacos o como animales más pequeños? o sea hablamos de larva libélula tienen o sea como son muy abiertos bastante agresivos ¿no? entonces no hacen una buena preparación del suelo y del estanque entonces encontramos de todo ¿no? o sea son muy susceptibles a vibrios muy susceptibles a bacterias ¿no? si no preparas bien en el suelo o no haces una buena acondicionamiento de tu estanque ¿no? el animal entra y boom suena hay que meter el agua filtrada yo lo que he observado pues es bastante te lo sueltan nomás el agua ¿no? no no filtran el agua entonces habría habría que prepararlos ahora tú cuando me hablas de cien metros cúbicos me hablas de geotanques ¿no? si de geomembranas de siete metros ocho metros de diámetro mira la figura que tú ves ahí en pantalla es de siete de cinco metros de cinco metros de diámetro ahí hemos metido treinta mil animales en pre-cría y sacamos animales de un gramo en treinta días ¿no? y el sistema de bioflop interesante el sistema de bioflop ¿no? o sea es el agua marrón todo con melaza con probióticos y alimento ¿no? y eso pasaban al otro estanque de siete ya en densidades menores para terminar el cultivo o sea si se puede hacer es viable es viable sería sería este un de gran ayuda su experiencia por esta parte de la amazonía porque recién estamos comenzando aquí con los bioflops el site también recién está empezando no aún aún no lo tenemos funcionando simplemente lo tenemos armado es una tecnología nueva y bueno yo creía que esto del bioflop iba a ser más sencillo ¿no? el que le habla es un ingeniero agrónomo de la universidad nacional de la modernidad peruana pero que por condiciones de acidez de suelo ve más rentable la crianza de peces además que la cantidad de lluvia acá en esta parte del Perú tiende a ser de tres mil metros a tres mil quinientos milímetros por año ¿no? entonces hay una buena oxigenación por parte del del cielo por así decirlo hay mucho mucha lluvia hay mucha agua que se desperdicia ¿no? en ese sentido claro ¿y alguna experiencia con policultivos doctor? con policultivos tal vez puede ser un tilapia con con langostino o es que se lo come el el pez a los langostinos por ser muy muy este susceptibles el detalle de trabajar este en estos sistemas súper intensivos hacer policultivo pues hay una que pierde ¿no? o sea no conviene por los procesos mismos no estamos hablando de una etapa de que el animal tiene a las justas 1.2 centímetros metes una tilapia que por ahí creció más de lo normal de 5 o 10 centímetros y se lo come o sea la tilapia podrá ser lo que quiera pero es carnívora también así que termina comiéndose a langostino y más aún por el proceso de muda este animal muda y no puede ni pararse o sea es un animal que está expuesto por su forma de crecer necesita abrigo más bien entonces ponerle a un ejemplar más ahí es meterle un predador ¿no? entonces yo no aconsejaría hacer policultivo sobre todo con estas especies ¿no? tilapia langostino o gamitana langostino ni camarón camarón es territorial sobre todo el de Malasia es territorial o sea con las tenazas marca el territorio y ya no puedes sobrecargar en cambio el langostino sí puede meter 500 800 mil por metro cúbico en camarón no en camarón tienes que un poco mirar esta parte fue muy agresivo se cortan entre ellos se hieren entre ellos el camarón siempre ha tenido eso es muy territorial langostino si podemos subir densidad e inclusive poner sustratos que sean mallas colgando todo porque el animal se abribe ahí en langostino nosotros ahorita estamos desarrollando bioflop de tilapia en Trapoto mucha gente dice que no el problema de bioflop radica en la energía eléctrica porque si no tienes energía eléctrica tienes que tener un grupo electrógeno todo pero tienes que estar ahí porque ese cultivo dos horas tres horas sin luz se murió todo colapsa entonces es si es bastante hay que estar ahí pendiente del cultivo y estar controlando los compuestos nitrogenados echando la melaza para poder corregir pero una vez que tienes estabilizado el sistema va acá no hay problema yo he logrado sacar de ese tanque de siete metros una tonelada de tilapia sin ningún problema estamos hablando de veinticinco treinta treinta kilos por metro cúbico y te hablo en el dos mil diecinueve en plena pandemia el dos mil veinte el dos mil veintiuno dos mil veintidós he comenzado ya con la angustina bien Víctor muchas gracias antes de en tex sí sí continúa josep ah no quería agradecer sus conocimientos realmente es una tecnología nueva aquí en la amazonía en Iquitos y este aquí por metro cuadrado pues sembramos un pez nomás o dos entonces imagínese lo que usted me cuenta es extraordinario gracias con todo gusto más bien te paso los datos con con John o con la empresa para que puedan contactarme de repente muchas gracias sí encantado gracias buenas noches gracias sí sí Víctor parece que hay más preguntas solo quiero recordar a la audiencia que se va a sortear un certificado por la ponencia ¿no? pero se va a verificar al final de la de las preguntas se va a hacer este sorteo pero se va a verificar que el público esté siguiendo las redes sociales de ANCA tengo otra pregunta Víctor que me hacen por aquí de Carlos Sikcha indica pregunta ¿no? ¿cuál es la temperatura del agua de engorde en la época fría? o sea la temperatura mínima para poder engordar ¿no? mira 24 grados para nosotros es una temperatura que nos marca un un acontecimiento que si tú tienes virus del white spot como la tilapia que tienes el virus de la tilapia que a esa temperatura menos de 24 grados te va a dar el virus del white spot entonces es preferible mantener temperaturas arriba de 24 ese es uno y la otra es que te crece bien a 28 grados en tiro o sea la temperatura ideal de que el angostino te crezca bien 28 grados en tiro 28-30 vas a 33 que si no es mucha temperatura 28-30 es una buena temperatura para mantener por eso que mantenemos sistemas tipo invernadero y con ventanas si se subió la temperatura abre ventanas para que se alivie la temperatura pero menos de 24 yo no te recomiendo para sembrar la angostia y en engorde porque nosotros hemos aclimatado hasta en 18 o 20 grados hemos aclimatado y tuvo problemas en esas temperaturas crece menos te crece menos pero igual hemos agado sobrevivencias arriba del 90% en las primeras etapas es lo más difícil tú logras sacar el 90% de aclimatación la pre cría la superas tu mortalidad o tu sobrevivencia final del cultivo debería ser arriba del 65% o sea todo el proceso o sea en aclimatación 90% en pre cría puedes tener 80% engorde menos menos mortalidad porque ya está logrado el animal o sea las primeras etapas son las más difíciles pero si lo haces bien la pegas no hay problema muy bien tengo otra pregunta por acá este Víctor lo hace Luis Miguel que consulta ¿cuánto fue el PPM de salinidad para mantener a los langostinos desde inicio hasta la cosecha? mira con dos PPT partes por mil estás hablando de 80 kilos de sal que le echas al agua como en BioFlow no hace recambio de agua con 80 kilos de sal tú mantienes todo tu cultivo en un tanque de 40 metros cubicos entonces la salinidad es importante porque a la hora que tú vas a aplicar cloruro de magnesio cloruro de potasio cloruro de potasio el salgo debe estar por 60 dólares el salgo de 50 kilos el cloruro de magnesio si es un poco más caro y es difícil de conseguir en el Perú lo consigues realmente en Ecuador ese es un poco más caro casi dobla 200 dólares cantidades muy altas si tú reduces a cero la salinidad vas a utilizar más sales de cloruro de magnesio más sales de potasio y la otra es que tienes que consumir alimentos que solamente lo elabora Gisis Scretin para langostino en agua dulce o sea ya en la fórmula del alimento ya viene potasio y magnesio adicionado en la fórmula entonces tú le das ese alimento es para para cultivos en agua dulce entonces tienes que comprar ese tipo de balanceado y si es caro o sea es relativamente caro claro claro por eso por eso me imagino que tratas de mantener niveles de salinidad lo más bajo posible justamente una consulta que quisiera hacerte Víctor es ¿cuánto es la densidad que has manejado en salinidad baja con bioflow en engorde? mira en engorde yo he trabajado en en lo que es este aclimatación en la piscina de de cuatro metros cúbicos eh mejor de otro lado treinta por larvas por litro en aclimatación treinta por larvas por litro o sea en un metro cúbico treinta mil ¿no? más o menos es en aclimatación quince días de ahí a los sueltas y puedes trabajar hasta mil doscientos a mil por metro cúbico en precría para llevarlos a medio gramo máximo un gramo ¿no? de ahí a los sacas y lo pasas en engorde en engorde puedes trabajar doscientos cincuenta hasta cuatrocientos por metro cúbico en engorde ¿ya? siempre hasta hasta cosecha hasta hasta una fecha de dieciséis gramos ¿no? máximo ok sí pero sí sí se hace con como se llaman pescas este selectivas ¿no? porque se carga se carga el estanque cosechar y saca los más grandecitos cosecha parciales exacto ok podemos lograr quinientos kilos en un tanque de esos quinientos kilos podemos llegar aquí bien Víctor aquí tengo una pregunta más de Carlos Sikcha el sulfato de magnesio que es más económico se puede usar en reemplazo del cloruro de magnesio es preferible el cloruro ¿no? pues el tema de la sal cloruro de sodio cloruro de magnesio o sea no haya complicaciones con sulfato ¿no? es igual que los fosfatos que a veces se quedan y se quedan en el estanque no están disponibles te pueden causar un problema de alguna reacción yo yo no 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 he tenido pero no he utilizado sulfato he preferido usar cloruro como bien aquí tengo una pregunta de Víctor Hernán consulta ¿puedo adaptar el langostino en la región Ica que tiene temperatura de 18 y 20 grados centígrados tienes que subirla o sea no te crece el animal te va a comer va a estar ahí el tiempo pero no te va a crecer o sea el problema de desarrollo por ejemplo acá no hacemos campaña en época de invierno Ecoacuícola por lo menos ya sabe que no hace campaña cuando comienza el frío o sea ellos comienzan en comienzan la primavera septiembre fin de septiembre octubre comienzan a hacer la aclimatación en invernaderos septiembre octubre noviembre ya llega diciembre ya con el animal en estanque de tierra con temperaturas que van hasta mayo 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 principio de junio ya terminamos la campaña de julio que ya es invierno julio agosto no no se me da nada es preferible preferible no difícil difícil yo te diría que te va a crecer nosotros acá en Sechura tenemos temperatura dieciocho en el mar y hemos cultivado en el mar con concha abanico hemos sacado un animal de once gramos no 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 desarrolla mucho una una consulta Víctor adicional justo a esto es que la mancha blanca igual se expresa la salinidad baja mira la ve el cocuícula viene el dos mil el dos mil dos dos mil tres se instala ya no hubo ningún evento de mancha blanca hasta el dos mil once en el dos mil once ya apareció mancha blanca en agua dulce o sea mutó el virus y ya se está dando mancha blanca en agua dulce no es muy común no es muy común o sea ellos tienen los protocolos bien establecidos han tenido durante todo el tiempo que tienen dos eventos de de Waysport ¿no? que no han sido reportados o sea si te lo digo porque yo soy consultor nada más ¿no? pero si han habido eventos bien Víctor creo que aquí hay un comentario más que una pregunta parece un comentario de Efraín Ortega indica ¿no? el camarón abajo de dieciocho grados deja de comer por falta de movilidad por baja temperatura y arriba de tre grados se naturaliza la proteína y comienzan a aparecer patógenos de treinta y tres sí claro o sea tiene su fundamento ¿no? o sea definitivamente exacto la parte científica bueno hay que meterse un poco muy bien bueno si no hay más preguntas o consultas algunas dudas pasaríamos a la a la siguiente fase este si te pediría Víctor que nos acompañes también por favor para el sorteo ¿no? que hayamos indicado anteriormente de certificado ¿no? para esto como indicábamos anteriormente ANCA exige pide que el público sea siga las redes sociales ¿no? para verificar su el premio de la certificado entonces John John un pedido no más este hay la persona que estaba pidiendo el contacto si puedes este socializar los datos para que se comuniquen con nosotros y de repente los podemos ayudar ¿no? en cualquiera o sea estamos hablando de langostino o tilapia o cualquier otro especie ¿ok? claro claro que sí este Víctor vamos a facilitar información además este todo va a quedar también la clase está grabada va a quedar también en YouTube ahí se va también a dejar la información para el público ¿no? bueno una última consulta solamente la última ¿sí? acá nos preguntas Luis Miguel ¿cuánto es el millar de semillas por favor bien aclimatada? ¿cuánto es el millar de semillas? ya el bueno el costo es que ya le entiendo mira tú compras la polaro en ecoacuícola que te la venden como cualquier agricultor camaronero más o menos 4.5 dólares pero hay que llevar el envase la caja en la bolsa más o menos lleva 5 dólares el millar eso es puesto en el laboratorio de ellos de ahí hay que transportarla y llevarla al centro de aclimatación el centro de aclimatación entre todo el periodo el costo adicional creo que son 2 dólares 20 más o menos por millar aclimatado ¿no? más o menos o sea debe salirte por 8 o 9 dólares el millar ya aclimatado o sea ya en agua dulce para que tú lo puedas sembrar ahora ¿cuál es el problema ahí? el problema que ya no puedes transportar pues este 10.000 7.000 por caja ya son animales más grandes ya el costo de flete de transporte se eleva ¿no? ya no serían este 5.000 de repente hablamos de 2.000 animales por caja para llevar perfecto Víctor muchas gracias por todas las respuestas por toda la experiencia que nos has que nos has este dado y bueno tenemos que pasar a la siguiente parte como te decía del ya perfecto te pido por favor si puedes dejar de compartir ya ok déjame para salir les recuerdo por favor ahora que viene el sorteo al público que aquella persona que es la ganadora debería indicar que está presente en el chat o tal vez en audio ¿sí? para confirmar su presencia o en todo caso pasar a otra a otro sorteo para tener un nuevo ganador bien a ver un momento para poder hacer el sorteo bien vamos a girar aquí esta esta ruleta y aquel que salga elegido será el ganador bien a ver la persona es Matías Coquil ¿sí? ¿se encuentra presente Matías Coquil? ah sí aquí estaba presente Matías Coquil muy bien Matías sigues a Anca en las redes sociales ¿verdad? eso van a verificar ok perfecto dice que en Facebook bien ahí el equipo lo va a confirmar ok perfecto está confirmado me indican aquí una última petición con con todos por favor este si pueden encender sus 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 cámaras para poder tomar una imagen con todos a ver muy bien ahí están gracias Víctor gracias por acompañarnos nuevamente estamos este contentos a ver si a ver ahí va ahí va listo 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 muchas gracias a todos espero que hayan disfrutado y aprendido un poco sobre esta ponencia del doctor Víctor Hugo ha sido enriquecedora de verdad y bueno y sigan en las redes sociales van a ver otras ponencias más recuerden que esta clase es grabada y que va a poder verse en la en la página de YouTube así que bueno eso es todo por hoy muchas gracias y a todos buenas noches y que descansen hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego gracias buenas noches bendiciones a todos desde Honduras gracias 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 por ver el video.